Es el acuerdo que puso fin a la disputa entre gobierno y oficialismo por la polémica reforma tributaria y que para muchos marcó el fin de un ciclo. ¿Sólo una estrategia de la moneda para aprobar esta reforma o el retorno a la democracia de los consensos? Se habla de un segundo tiempo político que por lo menos en la Alianza es visto como un reconocimiento de los errores en los primeros meses de gobierno. Con lo que hizo la concertación en un inicio y no olvidemos cuando las declaraciones del propio ministro Arena y la propia ministra Bachelet que no se tocaba una coma de la reforma tributaria hoy día la reforma tributaria sufrió modificaciones, no de forma, de fondo. Modificaciones de fondo que afectan directamente el corazón de la reforma tributaria y eso fue porque se dieron cuenta que efectivamente pasar la plana ahora no es del gusto de la ciudadanía ni de la opinión pública y lo que la gente quiere son amplios consensos y no sesgos ideológicos en los proyectos que se están presentando. Explicación que dan al interior de la Alianza pero que también ha tenido un análisis por parte de expertos. Para algunos llama la atención el cambio en la forma de abordar las reformas del gobierno de la presidenta Bachelet. Por un lado está el sentido de urgencia, es decir, esto tiene que salir en el mes de agosto, hay una presión de los mercados, de esta idea de que se está paralizando la economía y que yo creo que el gobierno generó un sentido de urgencia para cerrarlo en agosto porque además esto va asociado a la reforma de educación, o sea, tenemos que tener ese timing de por medio. En segundo lugar yo creo que también surgió la amenaza de una acusación constitucional. Al interior de la nueva mayoría existen diferentes opiniones, algunos le bajan el perfil a lo ocurrido y apoyan la decisión de buscar consensos. Siempre será una tensión entre cuánto me muevo yo de mis propios propósitos para conseguir hacer avanzar las cosas, siempre, siempre lo ha sido en el pasado. Yo no creo que los acuerdos sean una política, los acuerdos son una búsqueda permanente de más apoyo para mis reformas. La pregunta es cuánto estoy dispuesto yo a moverme desde mi posición y sobre todo cuánto está dispuesto a moverse la oposición desde su lugar. Por otro lado en sectores de la izquierda la opinión es completamente distinta y recuerdan que la gente ya apoyó un programa que esperan se cumpla. El legítimo derecho a marcar un punto distinto constituye que ese punto obligadamente una mayoría debe tomarlo en cuenta obviamente que a mi juicio es un ejercicio democrático equivocado. Otra cosa es construir recogiendo esos aportes pero con la voluntad de todo de saber quién es minoría, que es minoría y de saber quién es mayoría, que tiene responsabilidad y obligaciones de mayoría que la gente espera que las cumpla. Acuerdo que ha generado más de un análisis y diferencias al interior de la misma nueva mayoría habrá que ver qué pasará con la discusión de las otras reformas presentadas por el gobierno y el espacio que tendrá la alianza en la discusión. Jimena Yindel, CNN Chile